de la República Mexicana. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter, bajo los desvelados en Facebook, los desvelados Víctor Camacho. Bueno, esta noche, en la primera hora, tuvimos la oportunidad de platicar con Alberto Orozco, difusor de la cultura prehispánica, sus orígenes, cómo fue que le interesó todos estos temas y pues nos quedamos antes de terminar la primera hora, Alberto, pues la experiencia de este primo que había fallecido, pero que estas personas mencionaron que ellos se lo habían chupado, o sea que habían chupado su energía de tu primo, en este caso puedo pensar, ¿no? Sí, sí. Entonces tu tío empezó a agredir a esta persona y dices que lo sacó ya en forma de guajolote y te pidió una pala. Exactamente. ¿Qué sucedió? Y al no encontrar la pala, pues yo decía, no, está, no reencuentro, le dije. Entonces él dice, cuídalo. Y fue él por la pala. Ajá. Pero en eso que yo le estaba cuidando con mucho miedo en esa sorpresa, vi cómo empezó a moverse, así como a temblar, y empezó a convertirse increíblemente, yo con los ojos muy, muy abiertos, en hombre nuevamente. Ajá. Pues yo tuve mucho miedo y se fue caminando él hacia afuera del terreno de mi tío. Ajá. Y hay unas zanjas ahí que utilizan para que no se deslave la tierra. Ajá. Y en una de esas zanjas se cayó porque mi tío salió y le dije, ahí va, ahí va. Y entonces mi tío hacia esa zanja, esta persona, que después de desconvertirse en guajolote, y estaba ahí tirado y yo vi toda la intención de mi tío, cómo agarró la pala, una pala plana, y la levantó para darle certeramente en el cuello. Ajá. Pero en ese momento los ojos de esa persona se prendieron foquitos rojos. Oh, sí. Y pues yo estaba aforado ahí y esos foquitos rojos se levantaron y se separaron. Ajá. Se fueron como luciérnagas hacia lugares opuestos, en dirección opuesta, y cuando volteamos a ver otra vez donde estaba el cuerpo, ya no había nada. Ajá. Entonces a mí eso, pues, yo creo que ha sido la muestra del agonismo mucho más impactante que he tenido. Pero ¿cómo? He visto algunas cosas, pero eso sí fue realmente increíble. ¿Cómo fue la transformación? Digo, ya que tú lo miraste de frente, ¿cómo fue la transformación de guajolote a humano? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasaba? Bueno, estaba así como guajolote cuando empezó así como a temblar. Ajá. Fue a vibrar, pero muy fuerte, pues a mí me vino hasta mí, más hacia atrás, y empezó a formarse el hombre otra vez. Así, normal, fue creciendo, era sorprendente porque fue creciendo y con ropa. Entonces eso es extraordinario porque pues estaba el guajolote normal con su plumaje y todo. Ajá. Pero entonces donde salió la ropa y todo eso es algo increíble, no cabe en la... no es congruente, pues. Pero así lo vi, yo vi, eso sí no... ¿Había algún ruido, algún sonido, algo? Sí, era como cuando alguien se convulsiona entre animal y humano, que se oía este... como especie de gruñido, y se iba... como que le dolía también. Y para mí me daban mucho miedo. Entonces, cuando ya se transformó y se levantó, no me atreví a detenerlo ni a decirle nada, yo estaba mudo. En esa fortuna salió mi tío y lo... y ya con la pala lo... yo no le dije por dónde se lo había ido. Ajá. Y cuando llegó a la zanja, pues ahí se... ahí se desapareció con esos... Ah. Pero dices que es como si le brillaron los ojos y... y estas luces se separaron y desapareció el cuerpo también. Exacto. Sí, cuando nos distrajo el... el que se levantaran las luces, o sea, los foquitos. Ajá. Sí, las rojas que se separaran. Cuando se separaron, pues volvimos a bajar la mirada. Ajá. Ahí a la zanja ya no había nada. Ahora, para eso tu tío también maneja este tipo de conocimiento, el Nahual. Él no. ¿No? Él no. ¿Era el otro? El papá del otro, sí. Ah, ok. Sí, hay una anécdota de él, eso no lo vi, pero este tío de la pala, fue quien lo contó. Yo vi que llevaban a un personaje ahí, yo iba esporádicamente, ya después de que dejé de vivir con mi abuela, yo iba esporádicamente al rancho. Ajá. Y este, entonces, y que lo llevaban encadenado, descalzo, y tenían que caminar como unos 17, 18 kilómetros para llegar al pueblo, para hacer justicia. Ajá. Porque este tío, el que si era Nahual, había embrujado, según una mujer lo demandó, porque lo había embrujado, enterró algo en su terreno. Ajá. Y por eso lo demandó. Entonces, pues lo metieron a la cárcel, a este tío, y pues estaban esperando que llegara la señora que había demandado para hacer el cario, pero cuentan ahí que los mismos policías sacaron a un perro flaco que estaba en la cárcel, ¿y quién metió este perro? Y lo sacaron a las patadas, le dieron, y lo sacaron, y era el tío. Anda. Cuando llegaron otra vez a la cárcel para sacar al tío, ya no estaba. No había nadie. Nadie se dio el perro, se dieron cuenta que era el perro. O sea, sí. Y pues ya le pidieron miedo, ya no fueron por él otra vez. Entonces, esa es una anécdota de ese tío. De tantas que hubo con él, con el que era Nahual. Claro. Dicen que robaba cosas, hacía maldades. Y ese tío era el papá de primo que también se convirtió en perro, que mencionabas haber visto, ¿no? Exactamente. Y ese primo, que se robó la tortilla, vivió en la Ciudad de México y hacía, curaba, una especie de brujo. Pero la característica peculiar que tenía es que nunca miraba al suelo. Siempre caminaba mirando arriba, arriba, arriba. Como, no sé por qué, siempre caminaba mirando hacia arriba y casi no hablaba con nadie. Pero hacía sus cosas. Y su esposa le puso un negocio para que curara y hacía limpias y todo eso. Ahora, bueno, puedo pensar que posiblemente hasta tu abuela pudo haber tenido este conocimiento, entonces. Yo creo que sí. Sí, desafortunadamente, pues mi ignorancia respecto a estas cosas y mi poco interés. Ajá. Es que no pudo hacer que yo le aprendiera más cosas. Pero sin embargo sí aprendí, pues, unas formas de curar, curar el empacho, curar el susto. Claro. Manejar algunas cosas con el agua, con la lluvia, pues. Ajá. Y esas cosas, pues, como que eran muy naturales en ella. Y para mí eran mágicas, pero por lo mismo que yo era inocente, tenía alrededor de unos siete años y medio. Ajá. Y para mí, pues, ¿qué pasa si tú te vas a ir a salir a la escuela haciendo tus cosas para qué quieres? Ahora, podríamos pensar entonces que el nahualismo se puede aprender o se nace con ese don, por decirlo así. Por lo que he visto, se nace con él, pero también hay la posibilidad de despertar esas facultades a través de ceremonias, de trabajos. Y claro, de una buena guía de un nahual. Ajá. Mucho amante. Claro. Digo, ya para manejar lo que mencionas de este señor, de convertirse y de desaparecer, pues, es algo que, pues, es inimaginable, a menos de que lo hayas visto como tú lo viste, ¿no? Exactamente. Sí, porque allá es muy popular el conocimiento de que, pues, hay burros, marranos, en fin, cosas que son nahuales. Ajá. Entonces había un señor muy famoso que tenía una tienda de, le vendía hilos y agujas, ¿sí? Entonces, una mercería, y, pues, le decían el nahual, todos sabían que hacía sus cosas, y se robaba láminas, dicen que se convertía en águila, se convertía en burro, y cargaba cosas. La característica de un nahual es que le falta algo, le falta una oreja o le falta la cola. Y a este señor, a este burro que se transformaba el nahual, siempre le faltaba la cola. Y esa es la forma en que es un nahual, ¿no? Mira, qué interesante esto. La cola o una oreja, generalmente. Lo que te iba a preguntar también, este, Alberto, ¿estás ahí? Sí. Entonces, ¿una persona puede transformarse en diferentes animales? En este caso, tú mencionabas este señor, que podría ser águila o burro. Sí, águila o burro. Sé de gente, como en el caso del guajolote, y perros, generalmente, como que son los más. Los más comunes para transformarse en estos animales. Y como decíamos, se pueden hacer con ello. Como este primo que se robó las tortillas, él era menor que yo, tenía alrededor de 7, 8 años también. Y pues el conocimiento que se puede adquirir, pues el razonamiento no es tan grande. Y yo por eso afirmo que puede ser herencia, herencia genética o no sé. Pero, generalmente, cuando uno piensa en un nahual, es porque es un agente de mucho conocimiento y, por lo tanto, desde muy pequeño no es tan fácil. La iniciación, precisamente, para estas cuestiones del chamanismo, que es precisamente el nahualismo, pues, decíamos, es muy fuerte. A mí me tocó y me gustaría platicar la experiencia con los cuatro elementos que tienen que hacer, agua, tierra, venta y fuego, la iniciación, para poder adquirir estos ciertos poderes o facultades. Entonces, en la primera etapa, es decir, la iniciación, es únicamente depuración. Es decir, dejar al ser humano limpio para poder tener abiertos sus canales o antenas, para poder percibir algo más. Entonces, en esa depuración, pues, hay que hacer a un lado y enfrentar y aceptar los miedos, los resentimientos, frustraciones y todo eso, para poder tener acceso a otro nivel de conciencia. Entonces, después de la primera etapa de esta depuración, y al mismo tiempo se va incrementando esa facultad de recepción, después vienen las pruebas del agua, la tierra y el fuego. Y me gustaría platicarles respecto a la experiencia que tuve con la tierra. Cuando me puso el chamán a hacer un ejercicio para invocar a los chaneques de la tierra, o sea, los guardianes de la tierra, me sentó bajo un árbol con los ojos vendados y me hizo hacer un instrumento con una jicara y una cuerda. Y con un palito le estaba golpeando, y estuve haciendo cantos para invocar a los seres elementales. Y en eso, es esta parte que menciono de una conciencia superior, que podría ser la intuición, que no es con estos sentidos, sino algo diferente. Pude percibir y ver cómo llegaban cinco chaneques, cinco puentecitos, frente de mí, y pararon a cinco metros de mí, frente a la silla donde estaba sentado, y se quedaron cuatro atrás. Uno de ellos, con mucha curiosidad, yo sentía su miedo y su curiosidad, yo la sentía. Pero con los ojos vendados, pues no quise echar a perder el trabajo para quitarme la venda y pararme, entonces soporté esa angustia también, ese cierto temor. Y sentí y vi al chaneque de los que estaban frente a mí, que se fue aproximando, y con mucho curiosidad, con mucho tacto, fue y me tocó el muslo de una pierna. Ándale. Y con miedo, y hacía una especie de, así, todos hacían, pero es que lo veía más fuerte. Y me tocó la pierna y sentí estremecerme, pero al mismo tiempo después sentí como que, como que me hicimos amigos, como que ellos se dieron cuenta que yo no iba a hacer nada malo. Y que al contrario, les pedía su aceptación y les pedí permiso para estar ahí y para poder comunicarnos. Entonces, eso es algo extraordinario, la percepción extrasensorial es maravilloso, porque hay cosas fascinantes que no tenemos acceso porque estamos muy preocupados. Claro, bueno, desafortunadamente es el sistema en el que vivimos, ¿no? De mantener a la gente con estrés, preocupada, entretenida en otras cuestiones, que no tenemos la oportunidad de percibir, como tú mencionas, lo que hay alrededor de nosotros, y que desafortunadamente perdemos ese contacto con lo más elemental que viene siendo básicamente la naturaleza, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, pero bueno, yo creo que ahí es donde viene el despertar de cada persona. Digo, esto no se puede hacer o obligar a que lo haga la gente, sino que cada quien va a tener que encontrar ese momento preciso para empezar a despertar y a buscar la información de reencontrarnos nuevamente con nuestros orígenes, ¿no? De acuerdo, sí, sí. Sí, y precisamente, pues aquí cuando llegaron los invasores a nuestras tierras, veían que había mucho brujo, había mucha gente con poder, pero todo lo relacionaba con el demonio. Entonces, precisamente la ciencia pescatlipoca es una forma de desarrollo del ser humano y de autoconocimiento, donde el ser humano descubre esas facultades que tiene a través del silencio, y parece paradoja, pero también a través de la música y de la introspección, para poder encontrar realmente a su alrededor del ser. El espejo de pescatlipoca es el espejo humeante y representa la conciencia. O sea, cuando decían los abuelos, cuando tú te ves en el espejo de pescatlipoca, ese es el espejo de obsidiana, cuando tú te ves en el espejo de obsidiana, pescatlipoca te está viendo con tus propios ojos. Por eso se dice que todos tenemos las pupilas negras, independientes del color de los ojos, la pupila siempre es negra porque es el espejo de obsidiana, es la conciencia que cada uno tiene. Y bueno, pues las personas que utilizaban esta forma como desarrollo espiritual, pues se daban cuenta que a través del autoconocimiento podían hacer magia como ser ilusionistas, hipnotistas y curanderos, porque realmente conocían al ser humano, no es otra cosa. El chamán es eso, el conocimiento del ser humano. Y bueno, empezando por uno mismo, cuando uno se conoce a sí mismo, conoce a toda la humanidad. Sí, pues básicamente eso es una forma de, a nivel universal, básicamente muchas culturas mencionan lo mismo, de conócete a ti mismo, ¿no? Y yo creo que es parte de estas enseñanzas. Pues realmente muy interesante esta noche, Alberto, el que hayas compartido toda esta información con nosotros. Hay muchas preguntas más por, por hacerte, pero yo creo que sería interesante poder tener la oportunidad de platicar contigo nuevamente, que nos hables un poquito más amplio de esta ciencia de, de, clas, esto, así es, tú lo pronunciaste mejor. Sí, para que nos comentes en qué consiste, qué es esto, de qué manera la gente puede encontrarse o reencontrarse nuevamente uno, uno mismo, a través de estos conocimientos que desafortunadamente, pues se perdieron. Fue destruido casi por completo el conocimiento que manejaba nuestro pueblo en la antigüedad, pero bueno, que de alguna u otra forma ha resurgido, ha renacido a través de personas que guardaron esto y, y que yo creo podría beneficiar a mucha de nuestra gente que está buscando ese nuevo despertar, Iztelberto. Sí, seguramente es el camino, porque pues nos preguntamos en todas las culturas, cómo es posible que la, que la base del desarrollo la estemos buscando en, en nuestra historia de hace dos o tres mil años, ¿no? O más. Ajá. Entonces así sucede con nuestra cultura prehispánica, bueno, varias culturas que existían, pero pues la más esparcida, que más esparció fue la cultura mexica, pero que es una recopilación de todas las demás culturas. Y con mucho gusto, claro que sí podríamos compartir algo de la ciencia de Escaquipoca para, para dar una idea de que independientemente de la cultura que, 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 que poseamos o estemos siguiendo, podamos encontrar la paz interna que es a través del autoconocimiento. Perfecto, pues Alberto, no nos despedimos, yo quiero agradecerte muchísimo que estuviste con nosotros, compartiste toda esta información y, bueno, te vamos a estar molestando en los próximos días para seguir platicando de estos temas interesantes. De acuerdo, muchas gracias y hasta la, hasta la vista. Claro, yo, yo te agradezco muchísimo Alberto Orozco, difusor de la cultura prehispánica en el programa de Los Desvelados. Gracias.